¡Gracias! Yo, su rey, he decidido que para mantenerlos a todos seguros, necesitamos una gran marina. ¡Les presento nuestra flota! ¡Yo lo llamo el porcelanáutico! All Hail King Julian, o Viva el Rey Julian en Latinoamérica, es una serie de finales de 2014, se estrenó 3 días antes de Navidad, hecha por el servicio de streaming más popular del mundo, Netflix, el cual está apostando por nuevos géneros de series dramáticas, comedias y animaciones exclusivas, y gracias a su alianza con DreamWorks, tenemos esta serie. Está basada en los personajes de Eric Garnel y Tom McGrath, quienes crearon el universo de Madagascar, y otras películas de DreamWorks como Megamente, sin embargo, así como la serie de los pingüinos de Madagascar, no está hecha por ellos, sino por Brett Healand, quien fue director del crítico, Futurama, oye que bien, y Father of the Pride. ¡Auch! Igualmente, esta serie transcurre en un universo antes de la primera película de Madagascar, pero antes de criticar la serie debemos saber... ¿de qué trata? Cuando el rey Julien XII, el rey más cobarde y estricto de Madagascar, se entera que su destino es ser comido por los Fosa, decide huir de su reino y dar su corona y trono al rey Julien XIII, quien ha proclamado terminar con la calma y paz de Madagascar y convertir cada noche en una salvaje fiesta. Considerando que, bueno, hay Fosa cerca, y su tío intentará robar el trono y hay varios enemigos más, pero eso no evitará que se divierta. Junto a Julien, se unen los pieles discípulos Morris y Mort, a quienes ya conocemos, y se les unen en Clover, la guardaespaldas oficial del rey adicta a la violencia y a su trabajo. Con esto, el rey Julien tiene para rato el doblaje. El doblaje, igual que las anteriores partes de series y películas de Madagascar, está hecho en México, e igualmente el reparto principal regresa, y me refiero a Mario Filio como el rey Julien, Armando Rendis como Morris, y José Antonio Macías como Mort. Ellos son muy reconocidos por su trabajo, y al cast se integra Karina Altamirano como Clover, conocida por ser Lois Griffin en Padre de Familia. Como siempre, el trabajo de los actores es algo ya reconocido, así que tenemos una idea de la calidad del trabajo, el cual es muy bueno. Así que pasemos a los pros y contras. Siendo un producto para internet, es sumamente sorpresivo lo que Netflix puede ofrecer. Por ejemplo, una mejor animación que la usada en los pingüinos de Madagascar, de Nickelodeon. Sí, mejor animación. Mayor variedad de fondos, mejor interacción de los escenarios con los personajes. Casi ninguno de los escenarios se repite, y las perspectivas cambian. Viva el rey Julien se convierte en algo, hablando en términos de animación, exquisito. Pero aquí viene algo muy interesante dejando el lado técnico. Es el desarrollo de los personajes. Los seguidores de los pingüinos de Madagascar recordarán a Julien como el personaje desesperante, arrogante, presumido, además de egocéntrico y narcisista. Bueno, en Viva el rey Julien estamos frente a otro Julien. Sí, es el mismo Julien egocéntrico que se muere por atención. Pero vemos un lado humano, o Lemuriano, de él. Un lado que es mucho mejor que el Julien presentado por las películas de Madagascar y en las demás series, como en los pingüinos. Un lado que realmente es divertido sin caer en lo desesperante, y que cumple su función. Puede ser egocéntrico, pero te cae muy bien. En sí, Julien llena el vacío de la ausencia de los pingüinos. Y eso vaya que sorprende. Porque nos muestran a un Julien que se preocupa por los otros lémures. Que puede ser un héroe por instinto más que por ego. Y eso es algo muy genial. Igualmente las personalidades se han corregido y aumentado. Maurice dejó de ser un amargado sirviente a ser un lémur que en lugar de tener rencor al rey, le tiene paciencia, respeto y que sobre todo lo estima. Mort sigue siendo Mort, pero ahora tiene una razón de estar allí siendo el más grande fan del rey Julien y la comedia hecha lémur además de ser una cosita algo... ¡Ay, incómoda! Menciona parte para Clover y los nuevos personajes que se desarrollan de una manera muy buena y no tan forzada como en algunos episodios de los pingüinos. Y considerando que es una producción para internet, hay dos cosas que sorprenden más. Uno es el ritmo de la serie, el cual a diferencia de los pingüinos es constante. Los episodios duran 22 minutos y sorpresivamente tienen un inicio y un final explicados que se entienden bien. El problema de los pingüinos y en las películas de Madagascar era el frenético ritmo que quería explicarte mil cosas en 30 segundos. Aquí cada cosa tiene su lugar y tiene su razón de ser. El ritmo es constante y no se siente que haya relleno. Lo segundo que sorprende es el humor. Otro punto donde esta serie le patea el lugar a los pingüinos de Madagascar. Claro, tienes razón. Tenemos que recuperar a mi pueblo y... ¡Yo sé cómo hacerlo! Cuéntanos todo, mi rey. La solución es simple, señores. ¡Repoblaremos! ¡Clover, tú conmigo! Morís, masicura, cuando estén listos. No. ¿En serio? ¿Seguros? ¿Es una tradición de muchos siglos? Es internet. Es Netflix. No hay una... ¡Hay humor! No hay un límite para ello. Hay humor tanto normal, humor negro, escatológico. Hay escenas con chistes de doble sentido y para los ya experimentados en la serie se siente una picardía cómica muy suculenta. Netflix no tiene miedo de decir en su serie las cosas, a diferencia de lo que pasaba en los pingüinos porque estaba Nickelodeon. Y esto es fantástico. Chistes sexuales o sobre estados de ebriedad están allí. Y eso habla muy bien de Netflix. El único punto malo que pude hallar porque personalmente disfruté esta serie bastante y rápidamente escaló un peldaño en mis series favoritas fue... El humor físico. Si el maltrato a Mort en los pingüinos era leve, aquí llega a otro nivel. Aunque al menos en esta serie Julian sí logra recibir su merecido cuando lo hace. Siendo sincero, es lo único negativo que puedo ver en la serie. Y ya que analizamos el doblaje, la trama, los pros y los contras es hora del veredicto final, el cual es de... Netflix con menos presupuesto pudo hacer algo mucho mejor que los pingüinos de Madagascar, a la cual yo personalmente le pondría un 8. Vive el rey Julian es fresca, divertida, con una mejor exploración de los personajes y sobre todo, cuenta por qué son así. ¿Cómo se volvió el rey Julian un rey? ¿Por qué Mort siente esa admiración por los pies del rey? ¿Los lémures, a pesar de que Julian es un egocéntrico, lo quieren? La serie con pocos episodios tiene un gran arranque y esperemos que se quede en este nivel de calidad y que no sea víctima de la flanerización. Pocos spin-offs logran una calidad hermosa. Sí, te hablo a ti, Planeta Shin, eres una porquería. Pero vive el rey Julian logra hacer lo que hicieron los pingüinos de Madagascar en sus tiempos e inicios, ser más populares que la franquicia de donde salieron. La serie cumple, cumple lo que ofrece, lo cual es entretener. Y además, da algunos cuantos mensajes políticos sobre las monarquías que son muy buenos. Así que, es una muy buena serie. Y que viva el rey Julian. Y esto fue todo por mi parte, yo soy Yuyo Calelón y nos vemos la próxima semana con un nuevo video, o mejor dicho, este viernes, aquí en la Zona Celo. Y perdóname Mario Filio por robarte el personaje, pero la verdad me encanta el rey Julian en esta serie. ¡Nos vemos! ¿O que ese pajarito se parece a Clover? ¡Soy libre! ¡Eres lo máximo! Por favor, dime que no se me va a bollar el bote. ¡Ah! 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 ¡Gracias!